La noche en que todo cambió Tú me mirabas a los ojos, asustada Yo asesinaba a mi timidez por la espalda Después se juntaron nuestros labios Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio La noche en que todo cambió Te sonrojabas con mis frases envenenadas Sé que nada malo me puede pasar Si tú te quedas a mi lado Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio La noche en que todo cambió A las puertas de aquel colegio Abandonado Cuando estoy contigo Dejo de ser yo Y empiezo a ser un poco más Lo que siempre he soñado Dime que esto va en serio 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 Dime que esto va en serio